Hola, soy Hilda Lizarazu, vengo a probarme para este especial de Umi y el Obrador. Es un chiste, no me vengo a probar nada, vengo a cantar para ustedes media horita con mi guitarra La Morocha y canciones que generalmente no hago en vivo con la banda o con mi compañero Federico Melioli porque me encuentro en esta situación, Solari e Irigoyen. Esta canción que voy a hacer ahora, la primera, es una zamba. Se llama La Radiante y dice así. La Radiante y dice así. Mis manos se deslizan por tu espalda La tarde está radiante bajo la copa de este árbol Y me conmueve la ternura de tu amor Tu amor Ahí donde las palabras son hermosas El pasado es la alegría de los tristes La tarde está radiante para los que dicen algo Y tu descargo Y tu descargo me devuelve el corazón La tarde está radiante y este cielo se hace ambar Y en esta zamba yo te doy mi corazón La 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 La, 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 la... Ahora sí. Muchas gracias. Espero que está saliendo bien. Esta canción me acompañó en el disco Lisandro Aristimuño. Se llama Las Puertas del Olimpo. Perdidos en el túnel del dolor La mentira siempre hiere Perdidos en un túnel Frío y sin luz No encuentro la salida No encuentro la salida Oh, 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 oh Oh.. Herido por tu propia y afiladísima espada Parado sobre un pedestal al viento Tan heroico En las puertas del Olimpo Solo se ven ruinas A tu alrededor Las mucamas ¿Dónde están? ¿Dónde? Nos perdimos En las puertas del Olimpo Nos creímos Semidioses inmortales Olvidamos Que esto era el paraíso Descuidamos El amor lo más sagrado Sagrado Otra cosa mariposa Nos perdimos Otra cosa mariposa Olvidamos Nos perdimos En las puertas del Olimpo Nos dormimos En un campo de laureles Olvidamos Que esto era el paraíso Descuidamos El amor lo más sagrado En las puertas del Olimpo En las puertas del Olimpo En las puertas del Olimpo Esta próxima canción Es de mi primer disco solista Que se llamó Gabinete de Curiosidades Y estaba muy cercano Haber sido madre Y este tema se llama Primera Flor Y es para Una hermosa hija que tengo Que se llama Mía La vida Y en el jardín Sin nacer Pugue dolor Salió de mí De nuestro amor Paré Para Parir Por fin Es un milagro el porvenir Y en el jardín la veo jugar Entre araucarias con el jazmín Y en el jardín El vida es pura ternura Primera flor Primera flor Mi corazón se aceleró Al ver los pasos que ella dio En la nostalgia soy feliz Mi longa siempre emperatriz Y en el jardín se amacará Vestida al viento verde mar Y en el jardín renacerá Y en el jardín se aceleró Y en el jardín se aceleró Y en el jardín se aceleró Primera flor Primera flor Primera flor Y esta es una canción de Lucía la Equilibrista de mi disco Las Vueltas de la Vida Soy una equilibrista en la noche Me llamo Lucía Trabajo en el circo casi desde que nací Primero a los diez salté a la bicicleta Vestida de cebra Después con el tiempo al trapecio subí Subí Soy lo que hago Estoy de tu lado Haciendo equilibrio Igual a vos Todos queremos lo mismo Salir del abismo Haciendo equilibrio Igual a vos Me hice amiga del oso de Moris Lo conocí en un pueblito alejado Estaba tan triste que su jaula abrí Baile con payasos y contorsionistas Fui la novia de un mago En el circo aprendí del dolor y la vida Soy lo que hago Soy lo que hago Estoy de tu lado Soy un equilibrista Igual a vos Todos queremos lo mismo Salir del abismo Haciendo equilibrio Igual a vos Y yo sigo bailando Y yo sigo bailando Y cantando sobre el hilo Sin pensar Lo que dicen Abajo La gente alrededor Soy lo que hago Y estoy de tu lado Soy un equilibrista Igual a vos Todos queremos lo mismo Salir del abismo Haciendo equilibrio Igual a vos Igual a vos En libertad En libertad Libertad Tengo Pasame todo el estuche Para salir en escena Cosa que me imagino que te va a encantar Y voy a agarrar Lo que llamamos Ah, ya está Mirá, se cayó ahí Lo que llamamos Transporte Que no es lo mismo Que el transporte público Sino que es el transporte que Lo dejamos, ¿no? Esto es streaming verdad Y voy a hacer una mini afinación aquí Aprovecho a la gente de la UMI Por agradecerles Y al obrador también Por agradecerles la invitación Este desafío de Sola con la guitarra Que me gusta también Disfrutar Y creo que Que se transmite Esta canción todavía no está en ningún disco Y va a estar en mi próximo disco Se llama Mis amigas incondicionales Mis amigas incondicionales Sale el sol Y cuentan Fábulas rocambolescas Reflexivas y sentipensantes Adorables Imaginables Vamos al río A caminar Mirar el horizonte Hace bien Vamos a dar una vuelta más Vamos al barrio chino A tomar A tomar Un aromático Te O Terere La 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 Mis amigos son incorregibles Se ríen de todo a carcajadas Reviven recuerdos oxidables Delirantes, ingobernables Vamos al puerto a ver salir la luna Tomémonos un tren a cualquier lugar Vamos de viaje a Chascomús Miremos la laguna, la amistad Hace bien Mis amigas me hacen bien Mis amigos me hacen bien Mis amigues me hacen bien Muchas gracias Puede ser una última canción La canción número 6 Que se llama Noche de invierno Es de mi primer disco solista también Aproveché este momento así de intimidad Para hacer estas canciones que no se escuchan tanto Que no son los temas de difusión de los discos Y me gustaba ese desafío De que sonar acá En este momento Y en este canal Y en esta transmisión Muchas gracias nuevamente Por convocarme Y sigan adelante con la unión de músicos independientes Sé que es mucho laburo llevarlo adelante Pero está bueno que exista Está bueno que existan Y que nos aporten conocimiento de gestión Y esas cosas que a veces los músicos desconocemos Pero que es tan necesario que sepamos Esta canción se llama Noche de invierno Y dice así Soy un viento Soy un presentimiento En la noche de invierno Cada día Espero que encontres mi guarida Y cada noche Me beses Mil veces Cuando te vi llegar Sentí alegría en mi cuerpo Te vi llegar Y el cielo destelló mil reflejos Adentro Cae La noche El aire se congela En la nieve Miro los árboles secos Y los beso Soy el viento Soy un presentimiento En esta diáfana noche De invierno Siento placer en la noche En la noche En la noche de invierno Miro los árboles secos Después con el tiempo Al trapecio Subí 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 Soy lo que hago Estoy de tu lado Haciendo Haciendo equilibrio Igual a vos Todos queremos lo mismo Salir del abismo Haciendo equilibrio Igual a vos Me hice amiga Del oso de Moris Fui ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!